Soy una ballena de color azul, mi espalda sopla y tú, pesa esa fuente de agua limpia aún, nuestra casa abierta era el ancho mar, viajábamos en paz, sin manchas de petróleo que evitar, busco un sitio puro donde descansar, no hay muchas como yo, me tengo que cuidar de ti, nubes blancas, cielo transparente, y el humano compartiendo con otros, un sueño que quizás ya no regrese, pues ya es tarde para todos nosotros. Hola, buenas noches y bienvenidos al programa número 11 de la cuarta temporada de Minkaricuy, un programa de formación de S.P. Pukiazunchis con el oficio del ETA, y que busca aportar juntos a la construcción de una educación y un país más justo para todos. Como saben, Minkaricuy siempre comparte experiencias y propuestas alternativas a lo convencional, miradas desde orillas diferentes sobre temas de educación y la vida. Y nuestra invitada de hoy es Erika Ismodes, ella es docente, bióloga y coordinadora del proyecto CAUSAI, Educación Ambiental de la Asociación Pukiazunchis, y con ella conversaremos sobre educación para la sostenibilidad, iniciativas y acciones concretas desde el aula. Erika, bienvenida, es una alegría tenerte en Minkaricuy. Muchas gracias por la invitación, y gustosa de compartir lo que hacemos y lo que se presenta. La canción que hemos escuchado hasta hace unos instantes, La ballena azul de los no sé quién y los no sé cuántos, fue elegida por nuestra invitada como una canción que la vincula de manera muy especial al tema. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, esta canción nos dice que no tenemos que esperar a perder las cosas, a perder a alguien para valorarlo. Estamos viviendo una etapa donde la situación está cambiando, y esta canción nos recuerda que no tenemos que esperar a que sea catastrófico para cambiar nuestra actitud. Exactamente. Justo los últimos estudios nos indican que estamos encaminados a un futuro con recursos naturales que se están agotando para las generaciones venideras. ¿Es realmente así o es una exageración? Bueno, yo no soy nada catastrófica. Yo tengo mi formación como profesora en ciencias naturales, entonces sé las concepciones científicas, pero también vivo en Cusco, soy muy respetuosa de los saberes ancestrales de la cosmovisión andina, y también debemos ser realistas en que los seres que menos nos adaptamos somos los seres humanos. Nuestro entorno, nuestro planeta, todos los seres vivos se adaptan más fácilmente. Entonces yo no lo veo catastrófico, pero sí es importante un cambio de actitud, un cambio en nuestros quehaceres, en nuestros hábitos, y justamente quiero hacer referencia a un libro que siempre me ha guiado en el quehacer ambiental. Es un libro de Ramón Fulch, justamente es cambiar para vivir. Entonces es importante tener un cambio para seguir viviendo, como estamos acostumbrados a vivir. Y algo que también es importante tener en cuenta es pensar globalmente y actuar localmente. Entonces esas frases son las que guían un poco mi quehacer. Entonces creo que no tenemos que ser catastróficos, pero sí es importante comenzar a cambiar, comenzar a cambiar nuestros hábitos de consumo. Y esto nos va a dar buenos resultados. Esa frase de pensar localmente, ¿me la puedes explicar un poco más cómo es? A ver, es pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que pensar en el todo, ¿sí? En el todo para todos, con todos. Pero nuestro quehacer, nuestra actuación, tiene que ser local, puntual, comenzar nuestro cambio por nosotros mismos para ver el impacto general. Porque nosotros debemos ser conscientes que somos parte de un todo, ¿no? En algún momento nos hicieron creer que nosotros éramos, pues, los todopoderosos, el ser humano, que se aprovechaba de todo lo que le rodea y todo. Pero nos estamos dando cuenta que nosotros somos seres indefensos, porque somos seres totalmente dependientes de todo lo que nos rodea. Entonces, por eso es que esta frase es tan importante, ¿no? Tenemos que pensar en un todo, pero sí tenemos que poner acción, tenemos que tomar medidas a nivel local, a nivel puntual, a nivel personal. Gracias. En relación a eso, se habla mucho de separar los residuos, de recitar, hay bastantes campañas. Algunos municipios están empezando a realizar acciones sobre ello, ¿no? Sobre la consolidación de esos hábitos. Pero a veces parece que no habrá como que un cambio. Realmente, ¿cuánto cuesta lo que hacemos en casa? ¿Realmente significativo? Eso. Justo este tiempo estamos viviendo un cambio y felizmente un compromiso a nivel de las municipalidades. En Cusco, nosotros tenemos, pues, el botadero de Jaquira, que algunas personas, algunas instituciones, han querido llamarle un relleno sanitario, pero no es así, es un botadero, ¿no? Entonces, este botadero de Jaquira ha colapsado después de 18 años de funcionamiento. Y uno tiene que ser consciente de esto, ¿no? Fíjense que este botadero recibe 400 toneladas de residuos sólidos todos los días, ¿no? Y ahorita es un depósito de más de 2 millones de toneladas de la provincia de Cusco. Entonces, este botadero ya colapsó. Entonces, por eso digo, ¿no? Es, felizmente, las municipalidades por fin se han puesto de acuerdo para separar los residuos, ¿sí? Desde la fuente. Y la fuente sería, pues, las casas. Entonces, ya los municipios, de repente, sin hacer toda la motivación previa, pero ya están sobre la marcha. Entonces, ya hemos visto ese gran cambio en nuestras casas de que el recolector de basura pues pasa un día para todos los residuos orgánicos y otro día para los residuos inorgánicos y ahí todavía hay una separación, ¿no? Los reciclables o los reaprovechables y los que ya no se pueden aprovechar. Entonces, esto ya se está haciendo. Entonces, de repente, por eso, ¿no? Uno puede sentir de que con ese aporte tan chiquito desde tu casa y todo, no estás haciendo nada. Pero imagínense nomás, si cada uno de nosotros dejara de emitir, ¿no es cierto?, más del 50% de nuestros residuos orgánicos, ¿sí? Fíjense. Si, digamos, hiciéramos que cada persona en Cusco segrega o produce un kilogramo de basura, más de medio kilo, ¿no? Más de medio kilogramo son residuos orgánicos. Si eso no llegara, ¿no?, a un depósito, sino que se podría compostar, se podría hacer abonos orgánicos, con eso ya estamos contribuyendo un montón. A veces creeríamos que no es así, pero si uno suma, suma, ¿no?, las familias, que seamos cuatro o cinco, en el barrio, cuántos seremos en el distrito, ahí se nota. Entonces, ninguno de nosotros podríamos siquiera imaginarnos que ese poquito que hacemos no significa. Significa mucho, significa mucho. Y es momento, yo a veces digo, ¿no?, nos hemos demorado un poquito, pero es momento de ser conscientes con esta separación de nuestra basura. Genial. Y, Erika, este, tú es esto que recién se están dando cuenta. En el tiempo que has estado trabajando con Causai, ¿has visto una gran diferencia sobre el interés, este, de las municipios con la gestión de residuos? Bueno, los municipios no han visto nunca como una necesidad esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé a ser profesora por el año 96, visitábamos a los municipios, ¿no?, para que se den cuenta que la basura mezclada no sirve. Pero si la vamos separando, incluso podría significar hasta una ganancia económica para los municipios, porque hay empresas privadas que compran material reciclable, ¿no? Llámese papel, llámese botellas. Entonces, al principio, pues, no era necesario, los municipios no veían, ¿no?, como algo que se podía hacer. Pero comenzaron a salir intentos privados, ¿no? Entonces, han habido empresas que se encargaban de acopiar, ¿no?, o sea, juntar primero los residuos separados y después destinarlos a empresas que sí eran recicladoras. Porque en Cusco, por ejemplo, no tenemos una empresa recicladora de papel, solo tenemos empresas acopiadoras, ¿no? Y después comenzó a salir lo de, este, las botellas plásticas para fabricar, pues, el polar, ¿no?, que ahora permite es la elaboración de diferentes prendas, diferentes abrigos, ¿no?, desde polares, o sea, cazaquitas, desde frazadas, mantas. Entonces, esto nació por las empresas privadas en Cusco. Pero yo tuve la suerte de comenzar a trabajar en Puglia Sunchis y en Puglia Sunchis sí vimos como necesidad la separación de nuestros residuos en la fuente y en lo posible comenzar a reciclar, ¿no?, reutilizar, reducir en el mismo colegio. Entonces, yo siempre hablo de tres R's, que una continúa a la otra, ¿no? La primera R que uno tendría que tomar en cuenta es la de reducir. Yo tengo que reducir al máximo la emisión de mis residuos. Reduzco, reduzco, reduzco. Entonces, sí, en eso de la reducción, evito, ¿no?, que me den bolsas plásticas, evito que me den basura, porque generalmente los empaques de las cosas que compramos terminan siendo basura. O las bolsitas muy chiquititas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que podríamos evitar. Entonces, al evitar esas cosas, estamos reduciendo, ¿no?, la cantidad de basura que vamos a producir. Si ya no puedo reducir, voy a reutilizar. Ya no pude reducir, recibir una bolsa plástica, pero esa bolsa plástica llega a mi casa y la puedo volver a usar para botar la basura, para guardar algo, ¿no? Entonces, la estoy reutilizando, re-usando, ¿sí? Entonces, ahí es la segunda R. Y si ya no puedo reutilizar más, comienzo el reciclaje. Y el reciclaje es, pues, convertir el producto en otra cosa, ¿sí? Porque a veces, mal decimos, ¿no? Vamos a reciclar la hoja. O sea, tenemos una hoja escrita por un lado y queremos usarla por el otro lado. Eso no es reciclaje. Eso es reutilizar, ¿no es cierto? Entonces, esas tres R son las que mandan. Pero yo respeto mucho todas las demás R que usan todos los colegios, todas las instituciones, ¿no? Hay el respeto, la reciprocidad, hay la responsabilidad. Entonces, hay un montón de R, pero creo que estas tres R deberían marcarnos nuestra vida, ¿no? Primero reducir, después reutilizar y después reciclar. Entonces, en Puglia Sunchis comenzamos a trabajar estas tres R con mucha intención. Y la intencionalidad del trabajo con nuestros estudiantes, con estas tres R, hizo que también separemos nuestros residuos sólidos. Porque los residuos sólidos, como vuelvo a insistir, si están mezclados, no sirven. Pero si están separados, se les puede dar otra utilidad, ¿no? Entonces, en Puglia Sunchis teníamos, pues, nuestros tres tachitos siempre. Uno para orgánico, otro para inorgánico, y el otro para papel. Porque una de las líneas que también marca el trabajo es el de papel reciclado, ¿no? Entonces teníamos un tacho exclusivo para los papeles, para comenzar a hacer el papel reciclado. Pero nosotros trabajamos con una intencionalidad, pero sin basarnos en los colores a nivel, ¿no? Nacional o estandarizados a nivel mundial. Entonces, recién este año estamos haciendo el proceso de transición de los colores. Entonces, los chicos, pues, también ya se están dando cuenta que los colores que nosotros usábamos en el colegio no son los colores que están fuera. Entonces, este año lo estamos haciendo con más intencionalidad. Entonces, una vez que nosotros trabajábamos la separación de los residuos, en el mismo colegio hacíamos o teníamos el destino de nuestros residuos. Entonces, todos los residuos orgánicos, los niños sabían, los profes saben, van a las composteras. Tenemos unas composteras para justamente reciclar, porque ahí sí, los residuos orgánicos se van a convertir en abono. Entonces, ahí se están transformando. Entonces, tenemos las composteras para tener ahí el compost, que es una descomposición intermedia de la materia orgánica, y ese es un abono. Pero también tenemos las lombrices. Entonces, las lombrices terminan la descomposición de la materia orgánica y van a producir el humus, otro tipo de abono orgánico. Entonces, tenemos las parcelas, tenemos las macetitas, entonces, todos estos abonos sirven para eso. Lo del tacho azul de frente al taller de papel reciclado. Y lo del tacho anaranjado, que nosotros teníamos un tacho anaranjado para los materiales inorgánicos, todavía entraban a los talleres de manualidad. Las botellas descartables, los cartuchos de plumones, los rollos de papel higiénico, o sea, habían diferentes usos que se le dan todavía a estos residuos. Entonces, en Pugliazunchis se hacía como un manejo de los residuos sólidos dentro del colegio. Entonces, eso, por eso digo ahora, felicito a las municipalidades que ya están haciendo con intencionalidad esto de la separación. Y tenemos que darnos cuenta que la separación es el medio por el cual nuestros residuos, lo que nosotros vamos a botar en las casas, van a ser útiles si los estamos separando. Genial. Y además de la separación de residuos, ¿de qué otra manera la escuela puede aportar a evitar tanto daño medioambiental? Justamente. La escuela es un vehículo, es un agente transformador. En una escuela, lo que dice el profesor, lo que dice el maestro, pues, es más entendido y más cumplido por los estudiantes. A veces no hacen tanto caso al papá y a la mamá, pero a la profesora, al profesor, sí nos hacen caso. Entonces, la escuela, pues, constituye el gran vehículo o agente transformador de nuestra sociedad. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como profesores, como profesoras en una escuela, eso va a ser multiplicado por nuestros estudiantes, porque ellos, al pertenecer a una familia, van a hacer ese efecto multiplicador. Les van a contar qué cosa han hecho en la escuela, qué les ha dicho su profesora o su profesor, y lo van a hacer en las casas. Y después de las casas serán las familias más grandes, serán el barrio, será la ciudad, y todo. Entonces, creo que la escuela, pues, es el lugar donde es propicio hacer todos estos cambios que nosotros tenemos que comenzar a pensar en favor de todo lo que nos rodea, ¿no? De nuestro ambiente. Creo que desde campañas de limpieza, desde campañas de acopio, desde concientizar a los estudiantes que hay que cuidar las plantas, hay que cuidar los animales, hay que respetar el entorno, porque sí es importante que nosotros, los seres humanos, somos, pues, seres totalmente dependientes, ¿no? Desde que somos heterótrofos, nosotros dependemos de todo lo que nos rodea. Entonces, que un estudiante desde los cuatro años, tres años, desde muy chiquititos, entienda que nosotros necesitamos de todo lo que nos rodea para poder sobrevivir, creo que desde ahí comienza, ¿no? Y que además nosotros no somos, pues, los seres aprovechadores, sino que de nosotros depende poder utilizar lo que tenemos en nuestro entorno, pero sosteniblemente. ¿Qué significa eso? De que yo puedo coger algo, pero después también estoy poniendo algo, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar, no sé, pues, las plantitas para alimentarme, en el otro ladito tengo que estar plantando, ¿no? Entonces, ahí voy haciendo un uso responsable, sostenible, de todo lo que la naturaleza nos da. ¿no? Entonces, por ahí es también enseñar a los chicos, a los estudiantes, de que nosotros somos responsables, ¿no? Entonces, no es de que yo voy a cuidar, hay pobrecita la naturaleza, no es por ahí, sino voy a cuidar porque en algún momento la naturaleza me va a dar lo que yo necesito, entonces, tengo que trabajar recíprocamente, ¿no? Yo voy a cuidar porque después me voy a beneficiar, entonces, tiene que haber una idea, ¿no? Muy recíproca, de mucho agradecimiento, de hacer para que también eso revierta en mí, ¿no es cierto? Entonces, siempre tengo que pensar así. Eso último que me dices me recuerda bastante a la importancia o la incidencia de lo cultural en el proyecto CAUSAI. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? A ver, en CAUSAI, bueno, primero, CAUSAI es un programa que es como un eje transversal de toda la asociación Pugliazunia. CAUSAI justamente tiene como nombre, vida, vivir, porque justamente con el programa nosotros procuramos garantizar la biodiversidad, ¿no? Y entendiendo con muchas de las prácticas desde nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros trabajamos en CAUSAI, nosotros identificamos cinco ejes de trabajo, ¿no? ahí está lo que es la expresión cultural que tiene que ver justamente con todos los saberes andinos ancestrales de nuestra cultura, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta que desde épocas muy, muy antiguas se han producido basura o se han producido residuos y todo, ¿no? Pero en la cosmovisión andina todo era útil, todo es útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía que cocinar algo con verduras y todo, las cascaritas de las verduras era alimento para mis animalitos, ¿no? Para los cuyes y todo, y después los cuyes pues también servían de alimento para nosotros, entonces, todo era como un ciclo. Entonces, en el área de expresión cultural, nosotros lo que hacemos es recuperar esas prácticas amigables, ¿no? desde nuestros ancestros, pero que no eran de aprovechamiento, sino más bien de trabajo, de convivencia recíproca, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, una de las áreas es la expresión cultural. Otra de las áreas de trabajo es biohuerto. Nosotros tenemos pequeñas parcelas en el colegio donde los niños, los estudiantes van a interactuar, ¿no? en la tierra, en la chacra, haciendo todo, desde la preparación del suelo, la siembra, el aporte, o sea, todos los pasos hasta tener un producto para consumir, ¿no? Entonces, el biohuerto nos permite eso. Tenemos un área de hortalizas, tenemos un área de cultivos andinos tradicionales, y también tenemos una zona de plantas medicinales, tenemos una zona de también forrajes, porque la otra línea de trabajo, la otra área de trabajo es la crianza de animales. Entonces, tenemos que tener su comidita, ¿no? Entonces, ahí tenemos los animalitos que criamos, tenemos gansos, patos, gallinas, conejos y cuyas. Entonces, también nuestros estudiantes van a conocer a estos animalitos, van a conocer su ciclo de vida y también los van a cuidar y van a limpiar los espacios donde viven, o sea, se interrelacionan activamente con los animalitos. Y el otro eje, el otro área de trabajo es salud ambiental, ¿no? Entonces, acá estamos muy conscientes de la separación de los residuos, todo lo que conlleva el uso de los residuos que producimos en el colegio, entonces también esa es una línea de trabajo. Pero junto con salud ambiental está también nuestra salud. Entonces, tenemos lo que es el taller de plantas medicinales. Es un taller donde los niños identifican, ¿no? Algunas plantas curativas de nuestra zona, reconocen y conocen las propiedades curativas porque hay niños que saben mucho, ¿no? Los abuelitos, sus papás y todos saben mucho de plantas medicinales y eso lo traen al colegio. Y una vez que han reconocido y conocido las propiedades, en el taller de plantas medicinales elaboran diferentes productos con estas plantas. Desde productos simples que es hacer infusiones, ¿no? Conocen la plantita, la cosechan, la secan y después la embolsan para hacer los matecitos, las infusiones, hasta productos un poquito más elaborados, pasamos con porfomadas, tinturas, se hace algunos tónicos capilares hasta llegar a los aceites esenciales, ¿no? Entonces tenemos una pequeña destiladora donde se destila justamente pues las plantas que tienen aromas y hacemos aceites medicinales, aceites esenciales. Pero también el residuo de los aceites esenciales vendría a ser el hidrolato que también sirve como para aromatizar ambientes para que haya olores y también los residuos de hojas o de la planta que se ha utilizado para hacer el aceite esencial eso se va también a la compostera. Entonces es todo un ciclo de uso y de cuidado y todo ¿no? Entonces en el colegio tenemos diferentes líneas de trabajo en causa ¿no? Entonces y aparte estaría pues las áreas dentro de su horario ¿no? Entonces tenemos el área de ciencia tecnología y ambiente o ciencia y ambiente también el que nos manda la currícula oficial pero también tenemos muchos proyectos integradores que no solo van a trabajar en el área de ciencias naturales sino van a estar combinados con matemática con personal social con comunicación con artes ¿no? con las demás áreas entonces CAUSAI a propósito es un eje transversal de trabajo en la escuela y también en la asociación Puglia Sunches Genial y solamente trabajan con el colegio Puglia Sunches o también están trabajando con otros espacios educativos Gracias Trini a ver hasta hace algún tiempo más o menos hasta el 2002 era un trabajo de Puglia Sunches ¿no? pero nosotros somos también un referente de educación entonces habían profesores que visitaban el colegio ¿no? para aprender metodologías o pedagogías o sea para aprender algo que nosotros podíamos enseñarles y compartir y ahí es que nos damos cuenta de que también otras escuelas se interesaban en el trabajo ambiental entonces ahora ya tenemos una línea de trabajo en causa y que es la difusión y en esta difusión trabajamos con otras escuelas con otras iniciativas educativas con otras instituciones entonces podemos recibirlas en el colegio para mostrarles lo que hacemos y la idea de recibirlos en el colegio es justamente para compartir lo que nosotros hacemos entonces las otras instituciones lo que pueden hacer es copiar pueden adaptar pueden mejorar lo que ven entonces nosotros con mucho cariño mostramos nuestro trabajo para orientar a otras escuelas en lo que quieran hacer entonces por ejemplo ¿no? si algunas escuelas están interesadas en hacer una compostera porque tienen una pequeña área para unos cultivos lo que sea nosotros los visitamos y hacemos la capacitación en las escuelas con los profesores con los estudiantes y con los padres de familia y desde este año tenemos un proyecto que se llama territorios impulsando no son escuelas impulsando territorios vivos ¿qué significa esto? que dentro de una escuela tenemos una comunidad ¿no? o al revés la comunidad tiene su escuela pero la idea es acercar las prácticas de la escuela también a la comunidad circundante entonces vamos a formar unos círculos de cuidadores de vida ¿qué quiere decir eso? de que las escuelas van a comprometer ¿no? con mucho cariño y todo a personajes a personalidades de la comunidad para que entren a la escuela y se pueda garantizar la vida desde la escuela con prácticas ambientales con prácticas sostenibles para que toda la comunidad ¿no? participe en los estudiantes que trabajan en esta escuela ¿no? entonces ahí vamos a convocar a los yachas vamos a convocar a los sabios de las comunidades para que ellos les enseñen prácticas antiguas o prácticas que ya no están ¿no? revaloradas ahora para que trabajen en la escuela y los niños puedan aprender también de su comunidad porque nos hemos dado cuenta en un diagnóstico que hemos estado haciendo estos meses de que muchas de las prácticas de la comunidad se pierden en la escuela ¿no? porque la escuela a veces en su afán de cumplir lo que es el diseño curricular nacional no sé qué pierde de vista estas prácticas que son ancestrales y son totalmente válidas ¿no? entonces que no nos vaya a pasar lo que ocurre con el quechua ¿no? de que hay niños que vienen de familias quechua hablantes que por vergüenza o porque no es necesario se olvidan el quechua entonces no queremos que pase eso con las prácticas también ancestrales ¿no? entonces estamos trabajando con escuelas en Cusco pero la idea es proyectarnos un poquitito más allá ¿no? entonces ahorita estamos trabajando con escuelas rurales y con dos escuelas muy grandes ¿no? la de Zaya y la de Pillao Matado vamos a trabajar todas estas cosas ¿no? son escuelas grandes les deseo muchos éxitos y seguro va a ser súper bueno y que se mantenga ¿no? que se mantenga también en el tiempo esa es la idea ¿no? con la formación de estos cuidadores de vida la idea es esa ¿no? de que nosotros vamos a impulsarles vamos a darles ahí el impulso pero que estas prácticas y todo permanezcan de generación en generación en las escuelas y en las comunidades y en el caso de profes por ejemplo estamos hablando de escuelas pero ¿qué pasa si un profesor o estudiante de la ESP ya están en sus aulas y quieren hacer pequeñas acciones desde su salón ¿qué podrían hacer? ya ahora nosotros nosotros siempre abrimos la posibilidad de que nos visiten ¿no? entonces hay profesores que independientemente donde trabajen si es que su escuela no va a hacer la iniciativa o lo que sea pero nos pueden visitar pueden hacer una pasantía ahora con este nuevo proyecto que les estaba contando que es este de escuelas impulsando territorios vivos estamos considerando a la escuela superior pedagógica de Puyasunches entonces vamos a comenzar a trabajar con los estudiantes de la escuela estas prácticas ¿no? estas acciones ambientales para que ellos en su formación docente y cuando salgan de la escuela también pongan en práctica lo que nos ha estado pasando es de que cuando hablamos de educación ambiental muchos de los profesores creen que se trata de un trabajo extra ¿no? que es más trabajo que esto me va a tomar más horas de mi labor pedagógica y todo pero con nuestro apoyo se están dando cuenta de que el eje ambiental es transversal a todas las áreas y no tendría por qué significar trabajo extra ¿no? entonces es una línea que va a marcar todas las áreas y en cualquiera de las áreas se puede hacer acciones ambientales entonces eso lo vamos a trabajar también en nuestra escuela ¿no? y también algunas de las escuelas con las que nosotros trabajamos están recibiendo a los estudiantes de la escuela Puglia Sunchis como practicantes ¿no? entonces también ese es un nexo para que pongan en práctica lo que aprenden pero también aprendan de las escuelas donde están haciendo sus prácticas ¿no? que sea recíproco y eso responde un poco a lo que estábamos hablando hace un momento acerca de pensar global y actuar localmente ¿verdad? o sea una vez que tú lo tienes como en tu perfil docente o en tu perfil ya personal ya supongo que debe ser más sencillo enseñar ¿no? claro claro entonces la idea es esa ¿no? de que un profesor no asuma que es trabajo extra sino que es o sea es algo de nuestro cotidiano es algo que tiene que venir con lo que hacemos día a día y no necesariamente hay que imponerlo sino debería nacer de nosotros ese cambio de actitud ¿no? y como los profesores también somos ejemplo de nuestros estudiantes si van a ver en nosotros algunas acciones eso al toque lo van a copiar ¿no? entonces por ejemplo si nosotros no vamos a botar la basura por todo lado la vamos a guardar en nuestro bolsillo y cuando tengamos un tacho lo pondremos entonces eso se dan cuenta los estudiantes ¿no? los pequeñitos se dan cuenta de eso y o sea consciente o inconscientemente lo ponen en práctica entonces eso lo tenemos que tener en cuenta siempre Genial Erika hay muchos y muchas estudiantes de la SP y también otros espacios educativos que nos escuchan ¿qué recomendación o qué les dirías a ellos? Ahí voy con mi frase comenzar por uno mismo ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer es nosotros siempre yo digo yo lo que pienso lo tengo que poner en práctica y eso se tiene que evidenciar se tiene que ver ¿no? entonces si yo estoy hablando de no ser consumista por ejemplo ¿no? entonces no voy a estar pues renovando mi celular año tras año ¿no? o si no quiero que haya más residuos orgánicos no me voy a estar enterando que hay 60% de descuento en el mall y voy a correr a comprarme algo que no necesito si voy a ir a hacer el mercado no necesito recibir bolsas ahí chiquititas grandes verdecitas de todos los colores para las verduras yo llevo mi bolsa de mercado y después ahí voy recibiendo todo lo que tenga que recibir yo voy a mi casa y separo lo que tenga que separar ¿no? entonces hay prácticas chiquititas desde enchufar mi celular y cuando ya está cargado mi celular desenchufar totalmente porque hay muchos de nosotros que dejamos enchufado todavía el cargador solo nos llevamos el celular entonces fíjense esa cosita tan chiquita que a veces ¿no? o estoy en un ambiente y me voy a otro ambiente ahí ya se tiene que hacer consciente de apagar la luz ¿no? por ejemplo o si voy a una farmacia voy a comprar no sé una pastillita y siempre te dicen ¿no? te doy en bolsita decir no no quiero bolsita entonces hay cosas bien chiquititas ¿no? que a veces las pasamos por alto pero creo que es momento de darnos cuenta de ser conscientes que en esas cosas chiquititas se va a marcar la diferencia ¿no? entonces todos desde algo chiquitito de repente hoy día decido no olvidarme el cargador del celular ahí ¿no? entonces ya estoy haciendo una cosita voy a ir a comprar voy a llevar mi bolsa en mi mochila siempre tengo que tener una bolsita de tela y dobladita porque ni ocupa mucho campo ni pesa entonces por si por ahí ¿no? veo fruta o veo algo que pueda comprar tengo mi bolsita entonces voy también rechazando esas bolsitas de solo un uso ¿no? ahora si voy a ir a pasearme pues alguna tienda y todo voy a ser bien consciente si lo que voy a comprar es verdaderamente necesario o no porque las necesidades no las creamos nosotros mismos porque hay muchas cosas que no son necesarias entonces por más que esté pues con 60% de descuento si no necesito esa chompa ese pantalón no sé qué no me lo compro todavía ¿no? entonces ya cuando lo necesite me compraré entonces ahí creo que tenemos que marcar la diferencia de generar un cambio poquito a poco y eso ¿no? yo pienso globalmente pero voy a actuar localmente o sea si yo no necesito esto chiquitito ¿no? eso no se va a convertir en basura facilito ¿no? entonces por ahí tengo que ir pensando pensando hacer cosas chiquitas pero pensando en el todo porque nosotros somos parte de un todo nosotros no somos seres individuales solititos ermitaños no nosotros vivimos en una sociedad vivimos en un entorno tenemos nuestro hábitat pertenecemos a un ecosistema entonces siempre tengo que pensar en el todo y actuar en lo más chiquitito en lo más no sé más cercano a mí ¿no? por ahí Listo Erika ha sido un placer y un gusto tenerte en el Mincaricuy y muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros gracias gracias a ustedes por la invitación y sí pues yo los espero con todo cariño en el colegio yo soy profesora de formación soy profesora de ciencias naturales y me especialicé en secundaria pero no quiere decir que no pueda hablar con los más pequeñitos o con los más grandotes de nuestra escuela y hablarles un poquito cómo generar el cambio como profesores ¿no? entonces siempre ser profesores para mí es pues un gran privilegio porque nosotros tenemos en nuestra mano la gente de cambio con nuestros estudiantes podemos cambiar todo lo que nosotros queremos y ojalá que ese cambio que nosotros provoquemos en nuestros estudiantes siempre sean cambios para bien muchísimas gracias y bien llegamos al final de este mincarico y quiero comentarles que cada uno de nuestros programas es convertido en un resumen radial de 10 minutos que es transmitido en dos emisoras de gran alcance en nuestra región la radio y también y recuerden que pueden encontrar esta y todas nuestras entrevistas en el canal de youtube de la asociación y también nuestra página de facebook y por último la próxima semana el viernes a las seis y media tendremos un invitado de calpa para conversar con él acerca del enfoque de género en educación y ahora los dejamos con la versión completa de la elección de erica de la ballena azul de los no sé quién y los no sé cuánto hasta la próxima soy una ballena de color azul mi espalda sopla y tú crees a esa fuente de agua limpia nuestra casa abierta era el ancho mar viajábamos en paz sin manchas de petróleo que evitar buscó un sitio puro donde descansar no hay muchas como yo me tengo que cuidar de ti nubes blancas cielo transparente piel humano compartiendo con otros un sueño que quizás ya no regrese pues ya es tarde para todos nosotros soy el cósmann majestuoso del Perú mi cuello gira y tú me miras con ojos de luz busco un sitio alto donde recordar que hubo un tiempo mejor pues como yo no quedan más si tus hijos te preguntan cómo fui no sé qué les dirás me tuve que alejar de ti que brilleras blancas dominando todo ser que se alimenta del río hombres en aldeas cultivando sin decirle al campo dame lo que es mío estás equivocado no sabes dónde vas no te asustes si tu nieto te pregunta qué hiciste con el amigo gavilán estás equivocado no sabes dónde vas guanajos osos pandas renos águilas delfines y todo lo demás estás equivocado no sabes dónde vas estás equivocado no sabes dónde vas estás equivocado no sabes dónde vas un espíritu ronda por la selva llorando lo que fue el jaguar estás equivocado no sabes dónde vas bienvenido al mundo del hombre construido con detergentes y también con alquitras soy una ballena de color azul mi espalda es sobre tú desde esa fuente de agua limpia que no te asustes de agua limpia y también con alquitras y también con alquitras que no te asustes con alquitras Gracias por ver el video.